Lo que pasa es que nosotros teníamos claro lo que queríamos. Y lo que queríamos era manipular a la gente. Manipularla hasta sus últimas consecuencias. Manipularla y su tiempo. La gente se pone nerviosa cuando espera, cambia sus actitudes. Cuando la pones de mal humor, de repente tiene unos márgenes de libertad de acción, de respuesta distinta. Y nosotros generamos toda una serie de situaciones que comenzó por, primero que nada, no dejar la entrada de la gente a la sala. Y tenerla afuera a todos esperando. Con una voz de una azafata que imitando la de los aeropuertos decía que guardaran calma, que faltaba poco para iniciar el vuelo. Empezamos a hacer entrar a la gente con una voz que decía que podían entrar, que podían pasar. La gente llegaba a las butacas y se encontraba con una matraca, con una ranita, de esas de metal, y con un póster y una explicación de lo que estábamos haciendo, y mostrando y viendo. Y una foto de Manal, de Miguel Abuelo, y todo ese tipo de historias. La primera reacción de la gente es tomar todo eso, mirar, enterarse y todo lo demás. Pero tres minutos después estás con la ranita y la matraca. Y entonces el dedo se transformó en una especie de selva. Cuando ya no daba más el ruido, cuando ya era un infierno el ruido, empezamos a levantar el telón despacito. Muy despacito. Empezó a tocar Manal. Yo no te puedo decir la intensidad del grito de la gente cuando el telón ya estaba arriba y estaba sonando Manal. El día del concierto había un chico parado, cuando la gente se había ido, flaquito. Alto, desgarbado. Pero era un sol, irradiaba una polenta que te mataba. Entonces se acercó a mí y me dijo, ¿Vos sos Jorge Álvarez? Y yo dije, sí. Seguramente no lo sabrás, pero hoy terminaste con la música comercial de mierda. Dice López Pineta que acababa de vivir lo mismo que nosotros, además solo. Porque no estaba con su equipo, con su grupo, con su gente. Estaba solo. Que es un poco como estuvo siempre. No, no, no. 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 Gracias por ver el video